La desafirmación cultural mata, la desafirmación cultural cuesta la vida, es un impedimento Para la felicidad, uno solo puede ser feliz siendo lo que uno es, pero no debemos seguir la corriente Por tanto, de la gente que intenta hacernos lo que no somos Que la impresión entra por los ojos, y si tú respetas, serás respetado Soy rap a tiempo completo, más callequero que el peto Amante del bombo y la caca, aunque a ti te suene obsoleto, hoy para ser concreto Trátame en serio coleto, que de la gente no tendré su view, pero sí su respeto Así que pilla, como este man fly back y destila, se la vacila y empila Con coquete de carrila, anda a conseguir los niggas, cuidao que este men barrila Que ni se compra, ni se vende, ni se alquila, este estila Why now? Siente como la vibración conecta Feeling alright, it's me the my original, selecta Pa' que muevan la testa, pa' se subele a esa mierda Vuelvelo a poner, que la presión se sienta Al por mayor y al destar, fluye este estilo que suena prominente A discreción, parece firme, regluta, habita al frente Lo sabe todo el rap de acá y también lo sabe la gente Que el flow de este corteño no miente Por ende, mijo, otro perro con ese hueso No me hables de pescao, socio, respeta el proceso Mijo, otro perro con ese hueso No me hables de pescao, que tú no sabes de eso Mijo, otro perro con ese hueso No me hables de pescao, socio, respeta el proceso Mijo, otro perro con ese hueso Que no me hables de pescao, ¿qué? Sienta el boom bap Puro rap, puro néctar Boom bap Original de la pulpa Sienta el boom bap Puro rap, puro flavor Boom bap, ey Swap my down bap Puro rap, puro néctar Boom bap Original de la pulpa Ey, ey Puro rap, puro flavor Swap my down bap Yema la 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 Es mi turno al bate Rappers arritmicos quieren poncharme Y nunca estoy fuera de la base La razón no se la doy al cliente La gente quiere ganadores Pero odian al que gana siempre J.J. Ococha A.K.A. Gambeteando por Rey Mira como el rey derrocha No envidio a los ricos Pero me vas a odiar a mí si te lo explico Yo no te excluyo, yo te reubico Songo, sorongo No entras al mar en Lambo Respeta y chupa de la pulpa Mira la mata full de mangos Y que algo primu Es que no brinque el dombo Swap my down bino Todo el barrio saltando Desde el pabellón de los quemados Me hablan los dolidos Lo mío viene en crema para los ardidos Youtubers creen que estos ya aprenden un día Tu celular no es drumless Aunque se quede sin batería Mijo, otro perro con ese hueso No me hables de pescao Socio, respeta el proceso Mijo, otro perro con ese hueso No me hables de pescao Que tú no sabes de eso Mijo, otro perro con ese hueso No me hables de pescao Socio, respeta el proceso Mijo, otro perro con ese hueso Que no me hables de pescao ¿Qué? Siente el boom 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 La, 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 la...